Análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTEF, Seguro Popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente, número 207B, en TPEAK. Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radio TPEAK.com Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo. Con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces. Granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal, Puebla Tehuacán, kilómetro 52. Central de Abastos de Huizcolotla. Y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radio TPEAK.com Diseña tu espacio. Diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117. Enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces. Ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos, y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisa. Radio TPEAK.com Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bueno, pues hoy 31 de octubre nos encontramos nuevamente en tu programa Acajeta Ayer y Hoy con Luz Cancino. Es nuestro último sábado. Esperamos que de verdad estén disfrutando de estas fiestas donde celebramos a la muerte, ¿no? Y pues ojalá que al interior de su domicilio, pues sí sigan llevando esta tradición. Ahorita con el tema de la pandemia, pues que nos ha afectado, pues yo creo que es muy necesario que guardemos las medidas. Los seguimos invitando a que lo hagan. Y pues bueno, son las 11.35 del día. Y bueno, pues agradecer de antemano que usted nos esté escuchando a través de la 89.9 FM Radio TPEAK. Y los seguimos invitando para que nos sintonicen a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y también que nos sigan en el diario en www.radiotpeak.com y en el semanario regional. Muchísimas gracias de verdad por que nos sintoniza día a día. Y hoy les tenemos un programa muy bonito, muy especial, porque a raíz del tema que nosotros venimos hoy celebrando acerca del Día de Muertos, tenemos como invitado al psicólogo Eder Iván de Italtamirano. Él es de nuestro municipio de Acajete. Y bueno, pues lo hemos invitado porque queremos de alguna manera que él nos platique, que él nos exponga desde el punto de vista psicológico, porque es un psicólogo que aparte de ello nos estaba comentando hace un ratito, a manera de que pues se ha preparado, que también cuenta con una maestría. Y le felicitamos también porque los jóvenes de Acajete realmente se están preparando y están saliendo adelante. Te doy la bienvenida. Muchas gracias. Y Iván es de Iván, de verdad. Sí, es de Iván. Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación y pues bueno, espero que no sea la única vez que, pues bueno, estar en el programa, ¿no? Y bueno, para comenzar, esto que mencionabas, este Día de Muertos, estas festividades que ahorita se están presentando y que no se tiene que perder esta costumbre, ya que pues muchas veces, ¿no?, pues llegan como otras ideas, llegan otras, otras costumbres que ya no son de nosotros, ¿no?, y a veces nos desarraigamos de lo que es nuestro propio hogar, podría decirlo de esta forma. Entonces siempre es importante pues darnos nuestro lugar, ¿no?, ante, pues ante el mundo, podría decirse. Además, a mí algo que me ha parecido muy, pero muy importante o interesante es que la relación que tenemos con los muertos. De hecho, algo que siempre se ha mencionado es que México tiene una relación pues diferente con los sus muertos, ¿no? Es decir, les da la bienvenida este día, los recibe, una relación con la muerte diferente a muchos otros lugares. Digo, aquí a lo mejor nosotros lo vemos que en una parte como, a lo mejor no algo tan malo en relación a esta costumbre, que digo, como se han ido perdiendo estas ideas, pues de repente tomamos otras, ¿no? Y a lo mejor pues estas otras ideas que van en relación a que la muerte es algo malo, a que lo peor que te puede suceder es la muerte. Entonces siempre es importante cómo nosotros desde un principio estábamos relacionados con ella y cómo hemos ido perdiendo eso a través de los años. Entonces lo que tendríamos que hacerlo pues es volverla a retomar, retomar esas costumbres. Ok, fíjate que lo que estás diciendo es bien interesante porque lo comentábamos hace ratito, a veces ya no tenemos, estamos tan ocupados que ya no nos damos el tiempo para sentarnos en familia a platicar del tema de la muerte, ¿no? Y nos asusta demasiado porque no la conocemos. Y no la conocemos desde el punto de vista a lo mejor cultural y a lo mejor en cuanto a las experiencias que de pronto se pasan, casi siempre cambia el concepto cuando en la familia tenemos desafortunadamente a alguna persona que está con alguna enfermedad, ¿no? Entonces es hasta ese momento en el cual vemos cómo nos acercamos de alguna manera a la idea de que puede llegar la muerte, ¿no? Entonces lo que comentabas es que nosotros, nuestras raíces, nuestros antepasados conviven mucho con el tema de la muerte y tal es así que nos enseñan a celebrarla en este día, ¿no? Entonces desde el punto del ser humano y desde la rama de la psicología, este, cómo nosotros los seres humanos podemos llevar estas emociones de pronto que se nos presentan ante la pérdida de alguien y no verlo como lo peor que nos estuviera pasando, ¿no? Porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones y es algo por lo cual también te invitamos hoy, es para que aprendamos nosotros desde el interior de nuestro domicilio y a través, gracias de verdad que nos sintonizan y que seamos esa ventana y esa voz de pronto que pueda llegar a ustedes para que les demos a conocer un poquito de este tema tan amplio, pero que es muy importante para nosotros, ¿no? ¿Cómo manejamos una pérdida? Sí, claro, bueno, primero tendremos que entender que cada uno de nosotros, bueno, reacciona de diferente forma, ¿no? Ante cierta pérdida, algunos pues bueno, sí lo sienten como algo, algo peor que puede pasar, ¿no? Entonces tendremos que comprender esto, que no todos van a vivir el duelo de la misma forma y también yo creo que tiene que haber un aprendizaje, entender que pues durante todo el proceso de nuestra vida es este proceso de duelo, todo el tiempo estamos perdiendo cosas y todo el tiempo pues bueno, estamos obteniendo algo más, estamos obteniendo un aprendizaje, estamos siguiendo adelante, entonces es como muy importante esto, ¿no? Y que por ejemplo, que es importante que la persona no se quede con eso adentro, si tiene ganas de llorar, si tiene ganas de gritar, si está enojado, tiene ira, no sé, hay ciertos procesos, ¿no? Que va pasando durante el duelo, pues la persona los debe de vivir, porque pues es importante no quedarse con todo eso, ¿no? Y poderlo sacar, a lo mejor hay personas que pues de acuerdo a, supongo yo decir, su resiliencia, pues lo pueden hacer por ellos mismos, pero hay personas que pueden pasar años y es algo que todavía no han superado, ¿no? Entonces cuando ya se tendría que acudir con un profesional, porque es algo que ya no está en mis manos, ya no puedo con eso, entonces ¿y qué es lo que está ahí atorado? Porque yo lo llamaría de esta forma, hay algo que se atoró ahí y que no dejarnos como fluir, dejarnos fluir nuestra energía o a nosotros como personas, entonces es importante tener esto. Y pues en relación a esto que mencionabas ya, lo cultural, esto que pues enseñar desde muy pequeños a los niños a tener esta relación con la muerte, muchas veces yo recuerdo, ¿no? se llegaba a comentar como, es que los niños no pueden ir a un entierro, ¿no? A lo mejor de un familiar cercano, no pueden tener esta relación porque pues es algo que no entienden, ¿no? Digo, al fin y al cabo tampoco nosotros lo entendemos completamente, pero tenemos que tener esta relación con ellos. Entonces los niños de igual forma, o sea, enseñarles a que es un proceso y que todos tenemos que pasar por ello, ¿no? Y decir pues las cosas tal y como son, en vez a lo mejor de muchas veces tal vez hasta inventar historias, ¿no? De, ah, pues bueno, no sé, su familiar se murió y a lo mejor inventaron una historia cuando, pues no pasó de esa forma. Entonces yo creo que es este aprendizaje que vamos teniendo y ya desde niños o, por ejemplo, no sé en este caso quien tenga hijos, pues acércalos un poquito más a esto. Y más cuando un familiar pues fallece, ¿no? Y pues más ahorita en estos tiempos que hemos estado como muy relacionados al tema de la muerte. Sí, fíjate que ahorita con el tema de la pandemia, muchas, yo creo que la mayoría de familias sufrimos una pérdida por el tema del COVID y las pérdidas de pronto fueron inesperadas y es muy difícil manejar las emociones cuando de pronto, bueno, se dice, ¿no? Ay, bueno, pues esta persona ya venía enferma y bueno, ya esperabas, a lo mejor ya estabas más preparado. Pero, ¿qué pasa cuando hay un accidente de la nada? Y, por ejemplo, ahorita de la enfermedad que de pronto viste a una persona caminando en la calle y a los dos días ya falleció, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese impacto, ¿no? Al interior de la familia y de verdad, ¿cómo lo decías hace un ratito? Escuché de casos, por ejemplo, de señoras que no podían llorar, o sea, que se les dificulta. ¿Qué es lo que pasa con ellas? O hay algunos que sí, que de pronto se desmoronan en ese momento, ¿no? Y hay otros que se nos hace más difícil sacar esas emociones. Como lo mencionaste hace ratito también, de pronto podemos nosotros sacar nuestras emociones, pero a veces necesitamos de un profesional. Y es bien crucificado a veces el tema de un psicólogo. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no estoy loca. Y yo quiero que sí la audiencia nos entienda un poquito el tema de que no se trata de que alguien esté loco o no, se trata de que necesitas ayuda. Y que si a veces en la familia no tenemos esa comprensión y no tenemos esa manera de comunicarnos, bueno, pues que siempre hay profesionales que ustedes, bueno, toman en consideración, me gustaría que nos platicaras, más o menos, no es, yo sé que no generalizamos el tema, pero ¿cómo, a través de qué medios ustedes de pronto pueden trabajar con una persona, no? Pues sí, bueno, nosotros con lo que trabajamos es justamente con la escucha, con la escucha y pues llegar a este punto, ¿no? De dónde es donde se atascó esta parte, ¿no? Es este significante, podríamos llamarlo de esa forma. Además, por ejemplo, algo que también nosotros, pues hacemos como mucho señalamiento, es a esta educación que pues obviamente, ¿no? Nosotros vamos acarregando problemas desde la infancia. Es justamente ahí donde se generan injustamente en la familia. Entonces, muchas veces a lo mejor no damos cuenta de qué son el tipo de frases que estamos mencionando a los niños, ¿no? Esta parte de es que no llores porque los niños no lloran, ¿no? O los hombres no lloran. O no llores porque demuestras debilidad. Entonces, desde niños nos van enseñando a que llorar es malo. Y entonces llega una edad en que somos adultos y realmente nos cuesta, o sea, no podemos hacerlo, pero a lo mejor ya no lo pensamos de esa forma, ¿no? Pero hay algo en nosotros que no puede, o sea, no sabemos por qué, pero ahí está. O sea, entonces a lo mejor lo que tendríamos, lo que yo trabajaría es pues de dónde viene esto, ¿no? Y muchas veces pues se llega al punto de que pues es justamente en la familia donde se aprendió esto. Digo, es una forma a lo mejor un poquito rápida de mencionarlo, pero pueden haber muchas circunstancias que llevan a esto, ¿no? Entonces justamente trabajar con esto y una persona que pues no expresa las emociones, que siempre las está manteniendo ahí, pues bueno, nosotros ya vamos que llega hasta a somatizar. Es decir, estas personas que llegan a enfermar físicamente porque, pues obviamente, las emociones también te van a causar, si están atascadas, podría decirse, muchísimo tiempo, entonces van a generar una enfermedad física. Entonces es importante que, pues justamente ahí en este espacio la persona pueda sacar eso, ¿no? Y dar cuenta de lo que está haciendo, de lo que, de elaborar algo más. Bueno, no, y fíjate que es justo lo que acabas de comentar. Es bien importante y de verdad a todos los que nos escuchan, este, hay que aprender a manejar las emociones. Muchas veces nos enfermamos, pero es a causa de no liberar esas emociones y de tener un cúmulo de tanto sentimiento y que desgraciadamente muchísimo de ellos es negativo. Entonces se refleja en ataques de pánico, de ansiedad, la depresión y cuestiones así. Y yo creo que nunca es tarde para tomar la decisión de asistir a la consulta con un psicólogo, ¿no? De que a través de ellos, que son ustedes los profesionales, nos apoyemos y salgamos de esta situación que es muy, de verdad es muy triste. Entonces, sí, yo te quiero preguntar, por ejemplo, bueno, nos vamos a ir a un corte, son 11.47 minutos, nos vamos a ir a un corte, pero en el regreso sí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de cómo, cuál es el primer paso que tendría que dar una persona, ¿no?, al querer sanarse. Porque si bien es cierto, la decisión es personal, yo creo que el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso que tendría que yo dar para ya cambiar esto? Porque si fui criada de una manera, yo creo que en algún momento, pues también ya tenemos decisiones y podríamos cambiarnos el chip, ¿no? Entonces, vamos a seguir en el programa, te agradecemos mucho que nos estés acompañando y vamos a seguir platicando del tema. Síguenos sintonizando. Papelería e Internet Cyberland es la mejor opción, con ofertas en mayoreo, copias e impresiones a bajo costo, copia a 30 centavos, impresión blanco y negro a 35 centavos, a color un peso. Además, venta de artículos como memorias USB, microSD, audífonos, manos libres, bocinas, mochilas, mouse y cables HDMI. Están ubicados en calle Reforma número 113, Colonia Centro, en Benito Juárez. Los Reyes de Juárez, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos, de 9 a.m. a 8 p.m. Números de contacto, 223-114-0254 y 222-136-1442. También te ofrece regalos y novedades. Servicio a domicilio. Papelería e Internet Cyberland. Radiotepa.com Ferretería La Victoria. Te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para grado, productos para el hogar en marcas como bellota, cuervo, bosh, fraga, armey. Promociones del mes, cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos. Estuba Fraga, de 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria. Radiotepa.com Esa Automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada Cinco Poniente, número 5, centro en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepa.com Forrajera Tepeca. Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje. También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos. Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408, con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Estamos ubicados en Calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeca, Puebla. Distribuidor autorizado de alimentos a Piava. Forrajera Tepeca. Radiotepa.com Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues estamos de regreso en su programa Acajete Ayer y Hoy con Luz Cancino. Y bueno, pues nos sigue acompañando el psicólogo Eder Iván de Italtamirano, que es de nuestro municipio de Acajete. Estamos hablando acerca del tema del duelo que de pronto tenemos que trabajar después de que perdemos a un familiar y de cómo este tipo de emociones nos vienen afectando en la salud. Y yo sí quisiera, doctor, preguntarte a ti, ¿qué puede hacer una mujer que de pronto está en su casa y sufre este tipo de emociones y tiene efectos en ansiedad, en pánico y que a veces ni siquiera se da cuenta que solamente es esto, ¿no? ¿Qué puede hacer? Claro, yo creo que lo principal sería cómo identificarlo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, algo que ya mencionábamos, que era, tengo un ataque de pánico, pues obviamente, ¿no? Mi corazón se acelera, entonces yo siento que me va a dar un infarto y entonces lo relaciono a esto, ¿no? Y muchas veces, igual, o sea, en terapia o por conocidos he sabido que es que se siente mal, es que se le sube la presión, es que muchas cosas. Y cuando llevan al doctor a esta persona resulta que no tiene nada, entonces ¿cuál es el punto, no? Y muchas veces, bueno, lo que pasa es que también es como decisión, ¿no? De las personas. O sea, muchas veces, a pesar de tener esta, pues, experiencia, no quieren ir al psicólogo. O sea, cuando ya es así como, pues ya está comprobado que es algo psicológico, ¿no? O sea, si hacen todos los estudios y no quieren, sí, claro, o sea, aquí sería como, pues, primero dar cuenta que realmente es algo que necesitas. O sea, un ataque de pánico, por ejemplo, ¿eh? Comienzas por esta aceleración, por ideas también irracionales. Es decir, o sea, está muy, un miedo a la muerte, ¿no? Es como decir, ah, pues, es que algo malo me va a suceder, ¿no? O sea, eso es como una idea racional que, pues, tú das cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Y entonces, pues, a lo mejor sudoración, esta parte, no puedo respirar, me falta el aire, siento presión. Esto sería un ataque de ansiedad. Y yo creo que una vez identificándolo, este, bueno, identificándolo, pues, ya puedes decidirte por trabajarlo. Porque es muy importante, o sea, a nadie se le puede obligar. Muchas veces a lo mejor, este, se trata eso de obligar a las personas, pero llegan a sesión. Y, pues, no, no, no se puede, es imposible trabajarlo, ¿no? Porque la persona, pues, para ella, o sea, no hay nada que trabajar. Algo que no se puede trabajar es obligando a una persona. Porque es decisión de la persona, queréslo. Y de esa forma poder encontrar, ¿no? Una vía hacia, pues, cierta cura o cierta reelaboración que pudiera hacer. Entonces, yo creo que sería, pues, para empezar lo indispensable. O también, por ejemplo, muchas veces a lo mejor, pues, bueno, en este momento me da un ataque de pánico. Obviamente, pues, no puedo correr tan fácilmente al psicólogo, ¿no? Porque, pues, yo creo que es más fácil, obviamente, o sea, en cada esquina, cada, ciertas cuadras hay un doctor, ¿no? Pero no cada dos o tres cuadras hay un psicólogo. Entonces, también hasta hay líneas de ayudas para intervención en crisis. Y justamente lo que hacen es trabajar en esto, ¿no? Trabajar este tipo de situaciones. Igual, o sea, por ejemplo, no sé, el número del psicólogo, este, pues, ciertas, muchas formas, ¿no? De cómo me puedo comunicar. Y hay psicólogos que sí trabajamos intervención en crisis. Hay quienes tal vez solamente, pues, bueno, lo que es terapia en sesión, en el consultorio. Y de ahí, pues, no hago nada más, ¿no? Pero hay quienes, pues, sí, aceptamos esto. Yo creo que muchos empezamos a aceptar esto por la pandemia. Porque hubo muchas, pues, muchas crisis, ¿no? Entonces, pues, era normal que, pues, hacer un apoyo, ¿no? De decir, bueno, yo puedo ayudar a la persona con las herramientas que conozco, con los pasos que yo sé. Y de esa forma, pues, bueno, la persona me puede marcar en cualquier momento que le está dando un ataque de pánico o ansiedad. Entonces, me puede marcar en ese momento y trabajarlo desde un día, pues, ya sea teléfono, videollamada, este, pues, de alguna forma, ¿no? Trabajarlo, es importante. Bueno, pues, amigas, yo creo que, amigas y amigos, yo creo que sí es importante que tomemos nota, ¿no? A veces, este, de verdad, poner atención en todos estos síntomas que nos contigo el psicólogo respecto a estas enfermedades que se nos provocan precisamente por las emociones. Y que el primer punto, y siempre en todo, el primer punto es que usted quiera, que usted diga, yo me voy a tratar, yo tengo algo, me estoy, o sea, estoy consciente de que estoy sintiendo algunos síntomas que no me están permitiendo llevar mi vida como la debo llevar, ¿no? Y entonces, a veces pasa. Hace tiempo, recuerdo que a título personal, me venía cargando tantas cosas que sí caí en un momento en estos ataques de pánico y ansiedad, ¿no? Y es cuando dices, bueno, haces un stop y dices, bueno, tengo que checarme y tengo que ver en qué punto yo empecé con este tema, ¿no? Y fue, no fue fácil, pero en mi caso creo que fue un autoanálisis que hice y de pronto empecé con el tema de la bicicleta. Entonces, sentí que eso a mí en lo personal sí me cambió completamente todo porque me despejaba, no pensaba tanto en las cosas porque a veces el estar pensando demasiado en las cosas es lo que también nos hace daño. O sea, irnos al extremo, ¿no? Sí, claro. O sea, tomas la decisión de, te dices, bueno, voy a hacer esto ya por mí, porque si yo no estoy bien, mi entorno no va a estar bien, definitivamente. Y creo que si partimos desde esa premisa, pues las cosas tienen que ir fluyendo, ¿no? Este, otro de los puntos, doctor, es acerca de ahorita, el tema de la pandemia. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Algo importante, este, decías, ¿no? Que, por ejemplo, si yo no estoy bien, tampoco puede estar, este, pues no sé, lo que me rodea, ¿no? Las personas que me rodean muchas veces, en terapia, ¿no? Yo me daba cuenta que los niños llegaban mal, pero porque algo les estaba transmitiendo a la mamá. Sea miedo, sea angustia, sea depresión. Entonces, es importante trabajarlo, o sea, a lo mejor, pues, muchas veces, hazlo por ti y por tus hijos, porque les estás transmitiendo todo esto, ¿no? Este, pues, no sé, hazlo, es más, terapia de familia, no sé, algo, ¿no? Pues, le tiene que hacer algo, porque si no, pues, el niño crece de esa forma y entonces crece, o sea, un niño con miedo, pues, va a crecer, este, pues, con una autoestima bajo, ¿no? Y después nos preguntamos, ¿por qué tiene la autoestima tan bajo? Pues, justamente porque algo pasó en casa, ¿no? Algo pasó en su infancia. Y, bueno, y en relación a esto que igual mencionabas, este, pues, de la pandemia, considero que, como tú decías, a veces el ocupar nuestro tiempo, ya sea haciendo ejercicio, bicicleta, o cualquier otra cosa, ¿no? Es más, pintando, escribiendo, leyendo, pues, bueno, nos mantiene ocupados y desviando, ¿no? Nuestra energía hacia otro rumbo. Y, bueno, justamente lo que pasó en estos momentos de pandemia, fue que se detuvo, ¿no? Todo se detuvo, es decir, a lo mejor yo ocupaba mi tiempo en el trabajo, a lo mejor salidas, este, muchas cosas, ¿no? Y cuando se detiene todo esto, pues, es como que hay un silencio, ¿no? Un silencio que permite a las personas que empiece a fluir lo que tiene adentro. Es decir, yo muchas veces lo llamo como que salen tus monstruos, porque estás solo, estás contigo mismo. Y entonces, o sea, ya no hay este ruido de ir y venir al trabajo, ya no hay este ruido de, este, los niños en la escuela, o sea, que estás ahí, ¿no? Y es justamente donde empieza esto, ¿no? A enfrentarte a ti mismo y a veces, pues, es lo que menos, lo que más nos cuesta trabajo, lo que menos queremos. Podernos enfrentar a nosotros mismos porque, pues, tenemos muchas cosas, hemos acarreado demasiadas cosas que, pues, no las hemos trabajado. O sea, a lo mejor hay quienes, pues, lo llegamos a superar como, pues, pues, resilencia, es decir, o como alguna forma lo hicimos, pero lo superamos. Pero eso no significa que realmente lo haya trabajado. En algún momento puede eso volver a brotar, a salir a la luz. Y entonces, pues, de nuevo me va a causar un cierto malestar. Y como también es lo que he mencionado, llega un punto en que tantas cosas que he acumulado, tantas cosas que no lo he trabajado, que ya no puedo, es demasiado, ya no puedo, o sea, me estoy cargando demasiado. Y a veces es algo que yo también trabajaba, ¿no? Pues deberíamos aprender a soltar cosas, así como el duelo, ¿no? Que es soltar, aprender a soltar también los problemas, ¿no? También estas situaciones, las trabajas, las sueltas y, bueno, cargas lo que realmente tienes que cargar en este momento. No cargar lo que, pues, a lo mejor desde hace años, relaciones pasadas, este, no sé, muchas cosas, que todavía en este momento, pues, pues, cada vez se va volviendo más pesado hasta que ya no puedes. Es obvio y es normal que va a suceder porque nunca lo trabajas. Entonces es, es hacernos, yo creo que día a día, ¿no, doctor? Y fíjate que este tema del festejo de Día de Muertes nos invita a revalorar, ¿no? Y creo que debe ser una invitación a todos para, para sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente no me está sirviendo, no? ¿Qué voy a soltar? ¿Qué voy a dejar allí? Y que, y realmente dejarlo porque a veces decimos, bueno, ya quedó en el pasado. Y llega una situación y entonces empezamos a tomarla de regreso y yo me acuerdo y eso. Y entonces te vas vaciando. Llega un momento que, que estás tan vacía que, que de verdad te vuelves, pues, fría, te vuelves amargada, te vuelves, y se refleja en que no hay ni siquiera una gesticulación de parte tuya para sonreír y para hacerte la vida amena, ¿no? Y, 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 fíjate que a mí me parece muy interesante, teníamos de pronto nuestras clases del yo, del superyo y todo esto, y muchas veces no le damos la importancia. Pero, eh, yo creo que son temas básicos que todo ser humano debería conocer y debería trabajar. Y que si no lo hacemos, eh, a lo mejor a título profesional, porque no lo tenemos, si nos acercamos a las instancias que pudiera haber y, y que hay instancias de pronto también, a lo mejor también municipales, donde se otorga el servicio, este, gratuito y si no, pues, hay psicólogos, este, pues ya que trabajan de manera particular, a los cuales podemos pedirles la ayuda, o sea, hay que poner ahí nuestras letras de SOS y este, y encaminarnos, porque es, es yo creo que la parte medular para que nosotros como seres humanos sigamos disfrutando el, el hoy, ¿no? Y dejando el ayer. Sí, y esto que tú decías, ¿no? A veces, por ejemplo, pues, pues no tienes ya cosas buenas, ¿no? Cosas positivas, ¿sabes? Yo, bueno, yo lo tomaba como desde este punto, a veces es necesario vaciarnos, pero vaciarnos de las cosas malas, ¿no? Para poder adquirir cosas nuevas, porque muchas veces tenemos, nos aferramos tanto, a lo mejor a, no sé, a una persona que ya murió, a esta, no puedo superar este duelo, este, me aferro tanto y por años, no sé, o sea, me imagino, no sé, una de estas señoras que guardan luto por muchísimos años, ¿no? Sería como un ejemplo. Entonces, pues, no han soltado eso, ¿no? O sea, obviamente no les va a llegar nada nuevo, y no me refiero a una relación, sino cosas nuevas, está adelante, porque pues siguen ahí, ¿no? O sea, no pueden soltar eso, entonces yo lo que mencionaba era como aprender a soltarlo, y es más, a las personas, relaciones, o sea, no todos los duelos tienen que ser de muertos, o sea, estamos acostumbrados a que, pues, perdemos cosas, cosas, ya sea un trabajo, ya sea, este, pues, relaciones de amistad, este, cosas materiales, y pues, pero pues seguimos adelante, ¿no? Adquiriendo de nuevo otras relaciones que podemos ir manejando, y entonces creo que sería lo importante. También aquí, algo que, bueno, ya había estado trabajando antes, era como que el ser humano es como, como si fuera, no, no da cuenta de, 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 de su vida, ¿no? Es decir, como que el actor no da cuenta del escenario, porque muchas veces pasamos la vida así como, pues, no sé, centrando nuestra atención a lo mejor en algo que no es tan indispensable, es decir, a veces pues sí, o sea, el trabajo es algo indispensable, pero, pues, no sé, no es más indispensable que a lo mejor esta convivencia con tu familia, con tus hijos, este, con tu pareja, y a veces dejas una cosa y a lo mejor por otra que no es tan importante, y entonces al final das cuenta, al final, no sé, cuando ya comienza a avanzar tu vida en este proceso, que pues no era lo importante, ¿no? O siempre estás añorando cosas, también pasa que no vivimos, ¿no? Y que siempre estamos pensando en lo que viene, en lo que va a ser, y este, y dejamos de disfrutar el momento. Claro. Y creo que ese es el gran error del ser humano, ¿no? Porque, aparte, no tenemos la vida como comprada, este, la vida es prestada, y de pronto se puede ir, entonces, yo creo que sí hay que enfocarnos muchísimo al tema de disfrutar los momentos con lo que tenemos, y trabajar día a día para el lugar en el que probablemente lleguemos a estar, ¿no? Que trabajamos, siempre tenemos como metas o una visión de dónde queremos estar, no dejar de hacerlo, a pesar de que va a haber circunstancias, va a haber obstáculos, pero creo que son parte de este crecimiento, ¿no? Y tomarlo como ello, porque a veces se nos atraviesa una circunstancia y nos la compramos tan, tan, para detenernos y ya no realizar a lo mejor lo que queremos, ¿no? Entonces, a veces es, pues, solo cuestión de abrirnos y buscar las posibilidades, ¿no? Y eso, yo creo que no se va adquiriendo hasta que, pues, tú aceptas y reconoces las cosas, porque a veces pasa a muchos seres humanos que pasan cuestiones y nunca aprendemos la lección. Sí, claro. O sea, esto era para que aprendiéramos que, bueno, que a lo mejor no debo ser tan impulsiva, ¿no? Y no lo aprendo y sigo cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces, es muy difícil y yo creo que son temas que solamente vamos a ir aprendiendo o con los años o con la ayuda de unos profesionales. Sí, claro. Muchas veces, porque nosotros damos cuenta, ¿no? De que, pues, la persona, podría decir, se olvida esta situación. Es decir, no, no es como que yo recordaba, pues, lo estoy haciendo por esto. Simplemente lo actúo. Y el actor, pues, lo repite y se repite y se repite hasta que la persona llega a dar cuenta y es cuando realmente hace el cambio. La persona sabrá hacia dónde dirigir eso, ¿no? Pero por lo menos hace el cambio y ya no está en el mismo lugar, se ha movido hacia otro. Entonces, creo que eso es como muy importante. Y también, pues, tener como soltar o desarraigarnos de las cosas. Muchas veces también es lo que pasaba en la pandemia. Es que a lo mejor yo estaba tan arraigado a mi trabajo, estaba tan arraigado a lo mejor a ciertas situaciones. Y entonces, cuando pierdes este control, o sea, porque fue algo forzado, o sea, de plano digital, no, pues, no puedes ni a trabajar, no puedes ir a la escuela, no puedes visitar, ¿no? Entonces, hay personas que realmente, o sea, a mí me sorprenden, ¿no? Yo he escuchado comentarios de personas que dicen, no, pues, es que a mí me sirvió porque convivo más con mi familia. Y entonces, ¿por qué unas personas pueden ver eso y las otras personas, o sea, todo lo negativo, ¿no? Cuando tendría que ser, ah, pues, o sea, a lo mejor un encuentro conmigo mismo, con una pausa para que nos sirviera para algo, para un aprendizaje, exacto, ¿no? Pero muchas veces es como todo lo negativo. Y además de que estamos bombardeados por, pues, por estas noticias de que nos meten terror, pánico, muertes. Entonces, creo que es, pues, tomar lo que realmente necesitas, o sea, que son cosas positivas. Bueno, pues, yo creo que el mensaje de esta sección en este momento es que cuidemos nuestra alimentación. Y nuestra alimentación en cuanto a lo que escuchamos, lo que vemos, lo que, o sea, desde todo eso que nos alimentemos, que sea para bien de nosotros, y lo demás, pues, hay que dejarlo fuera. Son las 12 con 8 minutos del día 31, el último sábado. Espero que lo estén disfrutando y que nos estén escuchando. Mándenos sus saludos, sus comentarios. Y, bueno, pues, estamos regresando a la última parte del programa Acajeta de ayer y hoy. Doctorio Clínico Doctor Tejeda. Te ofrecemos análisis clínicos, estudio de rutina, especialidad, patología. Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTEF, seguro popular y personas de la tercera edad. Así como también a pacientes en control. Visítanos en 5 Oriente número 207B en TPEAK. Números de contacto, 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita. Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Laboratorio Clínico Doctor Tejeda. Sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937. Radio TPEAK punto com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado, Agroquímicos La Huerta. Ubicados en Carretera Federal, Puebla Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huizcolotla y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta. Alimenta su confianza. Radio TPEAK punto com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117. Enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia. Preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Radio TPEAK punto com. Papelería e internet Cyberland es la mejor opción. Con ofertas en mayoreo. Copias e impresiones a bajo costo. Copia a 30 centavos. Impresión blanco y negro a 35 centavos. A color un peso. Además, venta de artículos como memorias USB, micro SD, audífonos, manos libres, bocinas, mochilas, mouse y cables HDMI. Están ubicados en calle Reforma número 113, Colonia Centro, en Benito Juárez. Los Reyes de Juárez. De lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 AM a 8 PM. Números de contacto. 223-114-0254 y 222-136-1442. También te ofrece regalos y novedades. Servicio a domicilio. Papelería e internet Cyberland. Radio TPEAK punto com. Ferretería La Victoria. Te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para grado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. Promociones del mes. Cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos. Estuba Fraga. De 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en TPEAK Puebla. De lunes a domingo de 9 AM a 8 PM. Para más información, comunícate al veintidós treinta y uno trece veintidós treinta y siete. Ferretería La Victoria. Radio TPEAK punto com. Esa automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada Cinco Poniente, número 5, centro en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al doscientos veinticuatro ciento ocho sesenta y siete diez. Te esperamos. Radio TPEAK punto com. Borrajera TPEAK. Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, borraje. También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos. Te ofrecemos servicio a domicilio al número veintidós treinta y uno cero tres cuarenta y tres dieciocho y veintidós treinta y uno setenta y cinco cero cuatro cero ocho con un horario de ocho AM a seis PM de lunes a viernes y los sábados de ocho AM a tres PM. Estamos ubicados en calle dos norte, número ciento seis, colonia centro, TPEAK Puebla. Distribuidor autorizado de alimentos a Piaba. Forrajera TPEAK. Radio TPEAK punto com. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa a cajete ayer y hoy con nuestro amigo del doctor este psicólogo eh del Iván de Ita Altamirano y bueno pues voy a leer algunos saludos que nos están enviando. Muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos. Lulú Díaz, Víctor López Rojas, Hugo Alberto Martínez, José Reséndiz, mi esposo, Valentina Cancino, mi mami, Joseph Kent Reséndiz, bueno él es mi hijo, ahí la porra ya ya está saludando, Oscar Huerta, Antonio Juárez, Anaí Aguilar Flores, saludos Lig, Ligia Zeferino, Fer Pérez, Ángel Sánchez Velázquez, José Sorcia, saludos amigos de un servidor, José Dolores, Gary de Acatzingo Puebla, saludos a Catzingo, este Andrés Fuentes Caballero que nos escucha ya en los Estados Unidos, Paulino Ramírez, Lucía Morales Herrera, dice saludos amigo Eder. Bueno. Saludos. Pues muchísimas gracias de verdad por estarnos sintonizando, agradecemos mucho y bueno seguimos con un tema súper importante que es acerca de el manejo de emociones, ¿no? Y de cómo este pues viene afectando y vino afectando esta pandemia a muchísimos de... yo creo que no solamente lo manifestabas doctor acerca de las pérdidas que tuvimos de familiares, sino de las pérdidas que nosotros sentimos que tuvimos porque no pudimos salir a la calle, porque no tenemos la libertad que antes teníamos y porque creo que como bien lo decías, pues sería cuestión de enfocarnos o cómo nos ayudaría doctor a sobrellevar este tema, ¿no? Este de aislamiento que le llamamos y cómo podríamos enfocarlo de manera diferente porque pues nos estamos haciendo daño. Sí, claro. O sea, algo que también por ejemplo había escuchado, ¿no? Que sería como un buen momento para reencontrarnos a nosotros mismos, reencontrarnos con la naturaleza. Igual muchas veces se mencionaba y digo nosotros sí tenemos eso a nuestro alcance. A lo mejor es diferente ya en una ciudad, ¿no? Pero así he visto que por ejemplo, o sea, a lo mejor que no puedas salir o qué, no puedes ir a lo mejor a lugares cerrados, concurridos, pero digo cualquiera de nosotros podría ir al bosque, podríamos ir a estar en la naturaleza, o sea, ver nuestras alternativas que podemos hacer, ¿no? En esta situación y si no, pues bueno, o sea, había también algo que comentaba, había escuchado comentarios de personas que decían pues es que para mí la pandemia no es tan mala, ya que pues convivo más con mi familia. Entonces creo que es algo bueno, o sea, aquí es el punto desde cómo te posicionas tú frente a algo, ¿no? Puedes tomarlo como algo malo o puedes tomarlo como algo que puedes encontrar beneficios. Y yo creo que a mí me sorprenden esas personas que pueden encontrar estos beneficios. Se supondría, ¿no? Que pues hay convivencia mejor con la familia, a lo mejor retomar cosas que habías dejado, algún estudio, lecturas, algo, ¿no? Escribir, pintura, muchas cosas en las cuales podemos dirigir ejercicio, no sé, podemos dirigir toda esta energía, pero yo creo que lo que la gente le está pensando es que no lo está haciendo, ¿no? O sea, se supondría que la convivencia tendría que ser mejor, pero muchas veces pues llegamos a enterarnos que pues no, que ha empeorado. Es peor. Exacto, en la familia. Entonces aquí el punto es que, el punto es que el problema es algo que está en ti, ¿no? Entonces es algo que no has trabajado y pues obviamente lo estás expresando ante esta situación. No, y aparte sabes que me impresiona muchísimo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que antes, por ejemplo, se llegaba el fin de semana y esperaba salir con toda tu familia y él, económicamente hablando, te salía caro. Y ahorita, pues se convive más en familia y bueno, vamos a cocinar en la casa y vamos, y creo que lejos de que fuera algo negativo, está siendo positivo. A lo mejor en el caso negativo lo vemos muchísimo, es la cuestión laboral, ¿no? Porque no se tiene la oportunidad de salir, porque no hay trabajo de pronto y es algo muy difícil de manejar, pero también nos enseña a nosotros a reeducarnos en cuanto a priorizar gastos, ¿no? Y de qué es realmente lo que vamos a ocupar y qué es lo que no. Entonces, no sé, de alguna manera creo que hay que sacar lo más positivo que se pueda, yo creo, ¿no? Sí, claro. ¿O cómo le hacemos, doctor? Sí, claro, sería como sacar lo más positivo, es decir, o sea, ¿qué es lo que hice? O sea, yo también, ¿no? O sea, muchas veces escuchaba a personas, o sea, no necesariamente tengo que hacer algo, ¿no? O sea, porque a lo mejor se llegan a sentir culpables porque durante estos meses de pandemia, pues a lo mejor no hicieron nada, ¿no? Sabemos quienes pues decimos, ah, pues yo leí algunos libros, hice ciertas investigaciones, estudié algo, pero a lo mejor pues no hiciste nada, pero bueno, conviviste con tu familia o hiciste algo, ¿no? Reencontrarte a ti mismo, viste películas que a lo mejor no habías visto, o sea, cosas que habías dejado, ¿no? Está ahí porque muchas veces decía, ay, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado? Es que tengo tanto trabajo, casi no estoy en casa, pues entonces no me da tiempo de hacer nada, ¿no? Pero ahorita que estás en casa, o sea, entonces ¿cuál es lo que te está impidiendo hacerlo? O sea, entonces realmente eres tú, o sea, hay algo en ti que te está bloqueando, y es justamente a lo que yo me refiero, pues, darnos cuenta de ese tipo de situaciones y pues ir a trabajar con un terapeuta, con un psicólogo, psicoanalista, con quien tú quieras, ¿no? Pero trabajarlo. Y no necesariamente necesitas tener como estos trastornos así como de película o de antes, ¿no? Que decir, ay, pues no necesito estar psicótico para ir al psicólogo, o no necesito estar esquizofrénico o algo, ¿no? Exacto, o sea, no, pues simplemente, o sea, vas a trabajar emociones, punto, ¿no? A sacar algo que se quedó ahí atorado, digo, lo normal sería que todos tuviéramos como que este apoyo, ¿no? En alguna vez en la vida, o más bien como un proceso durante la vida, a lo mejor no constante, pero pues por tiempo, ¿no? Que nos va a ir guiando, bueno, más que guiar, pues nos va a ir haciendo que nosotros mismos nos reencontremos, y entonces eso es muy bueno, o sea, alguien que está tranquilo consigo mismo, pues yo creo que puede hacer muchas cosas, realizarlo, no hay nada que lo le impida, ¿no? No tiene obstáculos. Y yo creo que lo más, lo más padre también es que nos ocupemos el tiempo, valga la redundancia, ocupándonos en nosotros mismos. Sí, claro. O sea, este, y la responsabilidad que tenemos, nos comentaba hace un rato, doctor, que muchas veces todo lo que se genera es lo que adquirimos en la niñez. Sí. Y nosotros somos responsables como adultos de lo que le estamos sembrando al niño desde pequeño. Entonces, si nosotros no les creamos esa manera de ver las cosas también tal cual son, no nos vamos a ayudar a crecer en su vida. Y yo te quiero compartir un poquito acerca de mi caso, ¿no? Que desafortunadamente, pues mi madre murió cuando yo nazco, como en los 15 días, ella fallece. Y entonces, a mí quien me cría es la hermana de mi papá, este, y que es mi madre ahora, ¿no? Que hizo el papel y que yo no tuve un vacío, ¿no? Pero a mí, yo siento que a mí lo que me ayudó muchísimo para, para manejar todas estas emociones es que yo que recuerdo que creo desde el kinder, que ya tenía un poquito más de razón, me dijeron, no es tu mamá, ¿no? No te trajo biológicamente, pero, este, tu mamá falleció y así, y me fueron platicando. Y entonces, llegué a una edad en la que ya tenía más conciencia y yo agradecí muchísimo que me, que me dijeran desde el principio las cosas, porque siento que si hubiera sido diferente, pues yo hubiera sido, no sé, muy, muy diferente, o me hubiera costado muchísimo ahora, este, tener ese agradecimiento, ¿no? De ver hacia, hacia, hacia adelante, y de no, de, de, de pasar por esa pérdida, porque siempre es, como, siempre tuve el sentimiento así de que, bueno, no conocí a mi mamá, no estuvo conmigo, pero, si es cierto que a veces, aunque no sean tus, tus madres de sangre, cuando te adoptan con el corazón, esas cosas, este, no te afectan, o sea, te, es más, te vuelves más agradecido porque dices, bueno, hubo, hubo quien me trajo en su vientre, estuvo desafortunadamente por situaciones ajenas a nosotros, que no, no vamos a entender nunca, este, tienes esta pérdida, pero, pero si estuvo esa persona que, que me enseñó el concepto de mamá, ¿no? Y que hoy que yo soy madre de familia, este, experimento, ¿no? Y digo, guau, yo le reconozco muchísimo y, y bueno, yo quiero aprovechar también un poquito el tiempo aquí porque mañana cumpleaños, mañana cumpleaños mi mami, yo le llamo a mi mamá y, este, y, pues, ella sabe que la quiero mucho, que, que deseo todo lo mejor, pero sí es, eh, son esas emociones, ¿no? Que, que hoy me vienen, eh, fortaleciendo y que yo he escuchado a personas que no aceptan, o sea, que dicen, es que yo perdí a mi mamá, pero las está cuidando alguien, les está dando su vida, les está dando todo y no la aceptan, o sea, dicen, bueno, es que ella no es mi mamá, ella es X, ¿no? Y no sé si, 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 por ejemplo, en mi caso yo fui afortunada, ¿no? De que, de que lo hayan manejando de esta manera, pero, pero hay niños que no lo manejan así, que se los dejan hacer, eh, que no, ¿cómo te explico? Que no les enseñan a, a lo mejor, este, eh, no aceptan las cosas como, como son, ¿no? Ya tienes, eh, perdiste a tu mamá, pero ahora tienes a esta mamá y es tu mamá, ¿no? Y la adoptas. Entonces, ¿cómo, cómo, por ejemplo, para las personas que de pronto tienen una pérdida, como en este caso yo, hay temas en los que dicen, este, pues, valora a tu mamá ahorita que tienes, y es cierto, pero, a veces digo, y sufre mucho una persona, ¿no? Pero a veces digo, guau, qué afortunados ellos que la conocieron, que estuvieron con ella, y, y no digo que nosotros somos más sufridos en cuanto que, pues, no supiste nada, ¿no? Y solamente sabes lo que ves a través de una foto o lo que te platican, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, que por eso creo, sí, doctor, que es importante, ¿no? Que nosotros, a veces, nos, nos acerquemos a, 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 pues, a ustedes que saben más del tema, este, más interno de nosotros, y que lo, lo saquemos. Te digo, afortunadamente, pues, mi papá me enseñó mucho, o me inculcó a leer, ¿no? Y fue a través de la lectura que yo me imaginaba cuentos. Sí, sí, sí. De pequeña, y saqué todo esto, ¿no? Recuerdo que en secundaria hicieron un concurso de carta a la madre, y yo ahí ya saqué todos mis, mis sentimientos, y este, y, y, incluso gané un, un concurso, ¿no? Y son recuerdos bonitos, pero que ya no, o sea, te duelen, es, es como contradictorio, porque sí te duelen el no haber visto físicamente a una persona, pero, por otra parte, te llena el hecho de decir, bueno, este, me trajo al mundo, ¿no? Y ahí, y como que ves todo, todo lo positivo para agradecer las cosas. Entonces, este, de ahí, que, que hoy quisiéramos, o quisimos también tocar este tema, ¿no? Tan relevante de, de que, pues, las emociones son súper, súper importantes y fundamentales, y son parte, son parte integral de nosotros. Claro. Y, 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 y creo que eso ustedes lo manejan perfectamente. Sí, y aparte también es súper importante eso que mencionabas, ¿no? El enseñar o no enseñar, o sea, como mencionabas, a mí me enseñaron a, a la lectura, a, no sé, a sacar, a regular mis emociones, a expresarme, a hablar, ¿no? Pero entonces aquí sería también importante un trabajo para los tutores, ¿no? A los padres, ¿qué es lo que le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué es lo que le estás transmitiendo? ¿Qué es lo que no le estás enseñando? Muchas veces se dice, ay, es que, este, pues, mi hijo tiene problemas de comprensión, este, de lectura, y pues, todo esto, ¿no? Cuando, cuando a lo mejor el tutor nunca desde niño se acercó, a lo mejor a, vamos a leer un cuento, ¿no? Yo siempre digo que eso es algo indispensable, es algo importante, porque con que tú desde, con un niño pequeño, este, te pongas a leer con él, eh, cuentos, eh, ayudes a su comprensión, pues, de grande ya no necesitarás ayudarle algo más, porque ya lo tendrá lo necesario, en tu escritura y comprensión, con eso, pues, bueno, ya, ya será como lo demás, ya responsabilidad de él, ¿no? Y también, este, a, siempre, ¿no? Me refiero como al tipo de frases que le estás diciendo a un niño, debes de tener cuidado, porque se le van a quedar marcadas, ¿no? Durante la vida, de frases como, ah, es que no eres inteligente, o muchas veces, ah, pues, es que eres un... burro, es que eres tonto, o sea, eso, así va a crecer tu hijo, realmente, porque tú le estás, tú le estás causando esa herida, ¿no? Si en cambio a un niño tú le dices, oye, pues, es que eres muy inteligente, eres muy bueno, todo esto positivo, así es como va a crecer, entonces, creo que siempre es importante, cómo lo estás educando y qué le estás transmitiendo, a lo mejor también le puedes estar transmitiendo lo que mencionaba, estos miedos, estas inseguridades, todo esto, ¿no? Entonces, y entonces, pues, también el tutor tiene que trabajarlo para, para, también para sus hijos. Sí, aparte, este, por ejemplo, a mí me pasó con mis hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos, y mi hijo mayor, este, con él, yo conviví más, podría decir, y llegó un momento en el que yo ya tenía que salir a trabajar, y él ya tenía como cinco años, ¿no? Entonces, a mí se me quedó muchísimo en la escuela en la que él asistía de pequeñito, en la que dijeron que los primeros años son, eran vitales, ¿no? Para, para un niño y, 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 y la niñez, ¿no? Entonces, como que me ocupé de estar presente, y en el caso de mi hija ya no fue lo mismo, porque se dejan por tres años, y mi hija, este, pues, ya creció, yo ya iba a trabajar, entonces me apoyaba mi mamá, ¿no? En ese aspecto, tratamos de mantener la comunicación, siempre trato de platicar con ellos, pero, este, sí, hoy, por ejemplo, mi hijo es un chico de 16 años, y ya toma sus propias decisiones, ¿no? Así de, yo quiero irme a estudiar, yo quiero hacer esto, y, y, y lo veo más, este, más seguro en ese aspecto, ¿no? Tampoco somos perfectos, pero creo que sí, la parte medular de todo esto, doctor, es la comunicación. Sí, claro, o sea, pues, esta relación que tienes, por ejemplo, en este caso que tú lo mencionas, con tus hijos, ¿no? Aprender también a que ellos, pues, se comuniquen, bueno, la parte de lo social, este, la parte, pues, de las emociones, es decir, si quiere llorar, pues, que llore, ¿no? O sea, no hay nada malo en eso, ¿no? Como muchos tutores lo dicen, ay, es que no puedes llorar, ¿no? Es que llorar es malo, o no te dejo llorar, exacto. Entonces, pues, todo eso, y es un dolor que se va quedando, o sea, que, que lo va a marcar toda su vida, entonces, pues, sí, siempre es importante, y esta comunicación que tienes con tus hijos. Sí, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esas personas que crecen de esa manera? Y más grandes, este, por ellos a través de, 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 de este, a través del análisis o del acercamiento que pueden, lo pueden trabajar también para ir sanando, ¿no? Claro, porque aquí a lo que va a dar una persona, o sea, una persona va a terapia porque algo le duele, ¿no? Un malestar, un síntoma, entonces a lo que va es tratar de, de sanar eso, o de, de dar cuenta de qué, por qué le sucedió eso, tal vez de aceptarlo, porque digo, o sea, no podemos quitarnos cosas que ya son parte de nosotros, ¿no? O sea, nuestro dolor es más bien aceptarlo, es parte de mi infancia, supongamos, a lo mejor, no sé, sufrí violencia. Entonces, pues, aceptar que sufrí, ¿no? Que me pasó algo muy malo, pero bueno, aprender de eso y superarlo, relaborar otra cosa, porque si no, si no lo trabajo, pues, ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar esa herida, podría yo decirlo así, y entonces no la voy a trabajar, siempre va a estar como una herida abierta, entonces de lo que se trataría es como cerrar esa herida, digo, vas a tener ahí como la marca, pero, pero ya no te va a doler, vas a pasar algo más. Pero hay otra cuestión también, ahorita se me vino a la mente, que muchas veces nosotros, por ejemplo, en mi caso no, ¿no? Pero hay algunas personas que sufren violencia en la niñez, ¿no? Y entonces cuando llegan a ser su familia, dicen, yo no quiero que mi hijo sufra esto, y yo no quiero que sufra, este, las carencias que yo tuve. Y entonces reaccionan de una manera, este, en las que no quieren que sufran los niños, no quieren que pasen por cuestiones, y ahí como... Y yo creo que, bueno, de alguna forma, pues dio cuenta de algo, ¿no? Y dice, pues yo no quiero que pasen por esto, pero obviamente, de repente, de repente se van a otro extremo, ¿no? A mí me pasaba a lo mejor cuando llevan a los niños a terapia, como no quieren que sufra todo esto, entonces no regañan a los niños, no ponen límites, entonces de repente es todo lo contrario, es un niño que es, este, pues agresivo, violento, a lo mejor hasta con los mismos tutores, o sea, y un niño a lo mejor de tres años, siendo ya a lo mejor agresivo con mamá, y pues, ¿por qué pasa? Los tutores no quieren poner límites, porque no quieren llegar a lo mejor a este punto que tú mencionabas, es que a mí a lo mejor yo sufrí algo de violencia, entonces aquí sería importante, ¿no? Trabajarlo y saber que, pues bueno, eso es mi herida, y pues yo a lo mejor aprendo a educar de forma diferente, ¿no? Pero no irme a otro extremo que también resultaría, pues, de dañino, ¿no? Para el niño, entonces, pero hay quienes pueden dar cuenta de esto, ¿no? O sea, a lo mejor hay quienes repiten lo mismo porque no dan cuenta, entonces, pues a lo mejor tuvieron violencia, crecieron con las, bueno, vivieron con violencia, y lo vuelven a repetir, ¿no? No dan cuenta de eso, o sea, algo que yo mencionaba, o sea, algo que no recuerdas, de cierta forma, pues lo vuelves a actuar, o sea, es algo que se va a estar repitiendo, hay quienes, pues, yo digo, ah, pues bueno, lo pueden tomar en cuenta, y pues tratan de cambiarlo, pero aquí sería importante que también ellos sanen, ¿no? Porque a lo mejor es, ah, pues yo tengo esta herida, pero yo no quiero que mis hijos la tengan, pero pues tú tienes ahí una herida, tienes que trabajarlo, o sea, a lo mejor, ok, no, no, no estás tratando de la misma forma a tus hijos, pero tú, o sea, tú también eres importante, ¿no? O sea, eres un ser humano que también necesita este apoyo, o sea, no es como, ah, pues yo ya no valgo, ¿no? Entonces, este... Sí, y pasa mucho, doctor, que decimos, no, yo, mis hijos, ¿no? O sea, y sí es cierto, pero si nosotros no estamos bien, al final, este... Les vamos a afectar también a los hijos, y es todo un círculo vicioso, ¿no? Sí, claro. Que se empieza a formar, y creo que sí, seguimos invitando de verdad a toda la audiencia. Hay un medio por el cual nos podemos comunicar, un doctor contigo. Sí, este, se pueden comunicar por medio de mi número, y la página de Facebook, que bueno, estamos en la página de Facebook, este, mi compañera y yo, dando estas terapias, intervenciones o asesorías, y pues bueno. Ya está apareciendo en pantalla, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, ya está apareciendo en pantalla, los invitamos a que si alguno de ustedes necesita de este apoyo, acude a los profesionales. Muchas veces, pues sí, algunas veces tenemos esa fuerza de voluntad, pero a veces no, y a veces, este, sí necesitamos de ese apoyo. No, hay que quitarnos el tabú de que, pues, los psicólogos solamente son para ver a gente loca. Yo creo que no. Yo creo que si manejamos el término desde un término de locura acerca de querer disfrutar la vida, y de querer hacer las cosas diferentes, y de querer darnos la oportunidad de disfrutar los momentos, bueno, pues yo creo que sí quedaría, ¿no?, en esa cuestión. Pero de otra manera, este, pues sí, los seguimos invitando a que todos ustedes, a través de la comunicación que es vital, este, fortalezcan sus familias. Desde dentro, que no dejen que el tiempo siga corriendo, y que lo sigamos perdiendo en cosas que de verdad no nos dejan nada bueno. Creo que estos momentos, estos meses, doctor, son los más, yo creo que para todo el ser humano son los más melancólicos, y son los más difíciles. Pues difíciles, porque hay mucha depresión, ¿no?, o sea, realmente, pues es que fue algo forzado. Nos forzaron a algo que, pues no, no estábamos preparados para eso. Entonces, pues las personas, obviamente, empiezan a deprimirse frente a un cambio que ni siquiera comprenden, ¿no? Y frente al miedo, o sea, el terror o el pánico que estamos viviendo, ¿no? Y aparte que son las épocas donde es la fiesta, ¿no?, de pronto, este, te sientas ya, te reúnes y ya no besas muchos de tus familiares. Ajá, este recuerdo, ¿no?, de tus familiares. Y bueno, a lo mejor, igual por lo que pasó, bueno, por la pandemia, pues recordar, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, ya estábamos relacionados, ¿no?, con la muerte, pero, pero estas hechas nos dan como un mensaje, ¿no? O sea, es como de verle el lado positivo, porque teníamos un lado positivo hacia la muerte, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, escuchamos, ¿no?, decir a personas, ¿sabes que cuando yo me muera, o sea, quiero que realmente sea una fiesta para celebrar mi vida, ¿no? Sí. Y yo creo que lo tendríamos que tomar de esa forma, más que el lado negativo, ¿no?, de la situación. Y pasa, ¿sabes qué, doctor?, que de pronto dicen, este, no, ¿sabes qué?, cuando yo me muera quiero que hagas esto. Y entonces no falta alguien en la familia que diga, no hables de eso, o sea, ¿cómo, cómo? Y yo creo que no debe de ser así, que sí debemos aprender a escuchar a los de enfrente que nos digan, por ejemplo, mi papá, si es de los que nos dice, cuando yo me muera no quiero café, porque siempre da café, en Atole. Entonces, este, es bonito, y de hecho, tiene una carretita que está arreglando y que dice, yo no quiero que me vayan cargando, o sea, se van a cansar, mejor me llevan en la carretita, ¿no? Entonces, a veces me encanta, por ejemplo, el sentido de mi papá, porque ve las cosas de esa manera y te lo platica y te lo dice, y bueno, uno lo toma, uno escucha, a lo mejor no haces más comentario, pero dices, bueno, yo escuché que una vez mi papá me dijo esto, ¿no? Y entonces, aprendes a hacer la voluntad, ¿no? Claro, pues sí. Ya me está haciendo señas, este, Jesús, que ya es tiempo de irnos y todo eso, pero todavía nos está dando cinco minutos. No, y pues, de verdad, yo creo que, este, estamos, nosotros somos hoy, en este momento, vos, pueden dejar sus comentarios, pueden hacer alguna felicitación para alguno de sus familiares, a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos, les mando muchos saludos, de verdad, yo reconozco mucho el esfuerzo que hacen ahorita en estos tiempos que son los meses en los que la unión familiar se hacía o que nos acordamos una vez estando allá. Ay, yo me acuerdo que en estos meses todos mis primos llegábamos y disfrutábamos. Yo creo que es momento de seguirnos, este, seguir practicando estas tradiciones muy bonitas, ¿no? Y al interior de la familia, yo creo que no hay nada más bonito que disfrutar con la familia. Les mando muchos saludos a todos nuestros paisanos, les mando muchos saludos también a, pues, toda la población en el municipio de Acajete, nuestro municipio que, te lo decía, cuenta con jóvenes hoy ya preparados y con jóvenes que de alguna manera, a veces sí nos conocemos y yo creo que también este es el medio, si alguien de pronto, este, quiere hablar de un tema, está abierto el micrófono, te agradezco mucho que nos estés acompañando, que nos hayas acompañado, espero que no sea la única vez que hablemos de otros temas, pues, porque hay tanto de qué hablar y tanto que trabajar en nosotros y que créeme que ustedes nos pueden apoyar muchísimo, te agradezco mucho. Y, bueno, no quiero irme, este, sin agradecerle a todos ustedes, que nos sigan escuchando, por favor, a través de Radio Tepeaca, la 89.9 FM, de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, y agradecerle a Isabel, a Jesús, que aquí ya me está dando la señal de que ya vámonos, muchísimas gracias por tu apoyo, a Isabel Fuentes igual, que está ahí detrás trabajando, y, bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. No me voy sin antes, mandarle un abrazo a mi mamá y decirle que la quiero mucho y que estoy muy feliz porque esté cumpliendo, mañana va a cumplir años, y, este, y, pues, que Dios me la siga bendiciendo y guardando, porque es un pilar que, la verdad, yo soy, gracias a ese pilar tan fuerte que ella me ha demostrado y hoy quería hacerlo público porque yo creo que las grandes mujeres también merecen que, que de pronto, este, nosotros les reconozcamos. Y a mi mami, Valentina Cancino, se llama ella, este, pues, te mando un abrazote, mañana, mañana lo hacemos efectivo. Y, pues, muchísimas gracias a todos, bendiciones, que se pasen esto, este día de fiesta, pues, en familia y bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!